Mientras tanto en el gobierno de Oregón Y por eso, nosotros a eso vamos a votar que no Pues muy bien, claro Espera, me llamo por teléfono, claro ¿Sí? ¿Pero qué abogado? ¡Oye, vale ya, me cago en la leche jodida! ¿Qué pasa? Hombre, el Lamballe y el Beamonte que están todo el día haciéndome bromas telefónicas A ti también A mí me han llamado ya hoy 7 o 8 veces Oye, y llevan todo el día escuchando a los pinflaos esos a tu otra puta ¡Ey! ¡Tiches! ¡Li Tranqui Salón! Hola ¿Qué pasa? Oye, ¿ya valen bromicas telefónicas o qué? Bromicas telefónicas Un momento, porque nosotros no hemos ido, ¿eh? Pero se puede saber qué os pasa a vosotros, que lleváis todo el día gastando bromas Y lleváis dos días sin ir al pleno Porque somos jóvenes Vosotros jóvenes, anda, si tenéis la tira de años, por favor Un momento, un momento, porque la edad está dentro ¿Dentro de dónde? Venga, déjate de rollo y pásanos los apuntes, va De eso nada Si queréis los apuntes vais vosotros al pleno Piroleros Piroleros, piroleros No van al pleno, no van al pleno ¿Y qué vais a hacer? ¿A hablar con nuestros padres o qué? Venga, nos vamos Pringados Ahora sí, iros a comer pipas a otra parte Aquí estamos trabajando, va Bueno, de verdad, qué pesadicos están Pues sí A ver, por lo que te decía, a eso votaremos que no Pero a esto votaremos que sí Pero por qué Y a esto, hombre, pues porque Ahí va Pero, oye, pero Pero, pero, ¿qué estáis haciendo? Ahora estaros quietos Oye, dejar el arroz que con la comida no se juega Aquí estoy ¿Me has llamado Lambán? No, te he llamado yo, Escartín ¿Qué pasa, Bea Monté? ¿Dónde está Lambán? Escartín, me tienes que echar una mano Estoy metido en un lío Tremendo Estábamos Lambán y yo comiendo pipas Y escuchando a los Pink Floyd A todo trapo Y con el baile a Lambán se le ha ido una pipa Por el otro lado Y no respira Pero, ¿dónde está Lambán? Aquí ¡Oh! ¡Hay que llamar a una ambulancia! No, no, no Hay que deshacerse del cuerpo ¿Pero qué estás diciendo, Bea Monté? Sí, ya verás Cógele de los pies Yo le he cogido los sobacos Y nos lo llevamos fuera de la ciudad ¿Pero cómo vamos a hacer eso? Sí, sí, sí Lo tengo todo pensado Lo llevamos a una escombrera Y prendemos fuego el cuerpo ¿Qué? Sí, lo acabo de mirar en la Wikipedia Se conoce que por encima de los 3.000 grados Los huesos se desintegran absolutamente Pero, Bea Monté, ¿qué me estás contando? No, ¿qué me estás contando tú a mí, Escartín? ¿Qué quieres que nos descubran? ¿Cómo que nos descubran? Perdona, pero yo no he hecho nada Bea Monté, lo que hay que hacer es llamar ahora mismo a la policía Buena idea A la policía Llamamos a la policía Policía He entrado al despacho del presidente de Oregón Y resulta que está cada vez No sé lo que ha pasado Solo he visto a Escartín que se abalanzaba encima de él Le cogía del cuello No lo agarramos Pero Bea Monté, ¿qué estás diciendo? Ahora también estás en el ajo Ahora me tienes que echar una mano Corre Cogemos el cuerpo Lo enrollamos en la alfombra Y nos lo llevamos fuera ¿Pero cómo lo vamos a enrollar en una alfombra? Vamos a llamar la atención de todo el mundo Tienes razón Hay que cortarlo a pedacitos ¿Qué? Toma Coge esta motosierra Pero... Sí, coge la motosierra Pero... Pero... Yo no voy a poder cortar a este hombre ¡Escaradito! ¿Qué pasa aquí? No lo sé, no lo sé Yo he entrado al despacho de Elanbar Y me he encontrado a Escartín con la motosierra en la mano Diciendo que lo va a cortar a pedacitos ¡No es verdad! ¡Toro! ¡Sí! A ver, Escartín No seas inocente ¿No ves que te están gastando una broma estos dos? ¿Qué? Mira ¿No ves? Cobrón, que casi me matas ¡Ey, qué cara ha puesto! ¡Qué susto! No me... No lo pasaba también desde que estábamos en la DPZ Bueno, ya vale de gastar bromas ¿Habéis tirado una bomba fétida, además? No, he sido yo, que es que se me ha puesto muy mal cuerpo Venga, venga, vámonos, Escartín Perdón Y a vosotros, ya os vale, ¿eh? ¿Cómo os asustáis los de la izquierda? Eh, un momento, ¿qué dices de la izquierda? Yo soy de izquierdas Bueno, de eso que os asustáis enseguida Más os asustáis los de centro-derecha Pero tú qué dices, pan sin sal ¡Uy, las encuestas! Ciudadanos os adelanta ¡Qué susto! ¡Pase, pase, Pedro Sánchez! ¿Cómo, Pedro? ¡Qué susto! Señora Rudy, ¿desde cuándo está usted ahí? ¡Eh, qué susto! ¡Jota! ¡Jota, Tom! ¡Oye, oye, peamote! ¡Que no le caigame, que ya vale con la... ¡Ay, cabrón, madre! ¡Qué susto!